Este hurto agravado de celulares de alta gama ocurrió el sábado en el Centro Comercial Megaplaza Tienda Clarof. Nótense cómo el delincuente hace una seña a sus cómplices para que tapen la visibilidad de las vendedoras. Luego el sujeto de camisa blanca, canoso, empieza a abrir el estante para luego hurtar los equipos celulares. Lo acompaña una mujer que no lleva mascarilla, si alguien lo identifica, a la comisaría más cercana para dar con el paradero de estos delincuentes. Logra abrir la vitrina con una llave y empieza el hurto. Los cómplices están al fondo en la imagen ya entreteniendo a una vendedora. Sacan el primer celular, encaja, nuevo, lo guardan en una bolsa. Sigue manipulando, la mujer tapa la visibilidad, saca el segundo equipo celular de alta gama. Este sujeto que ya ha cometido la misma fechoría anteriormente, pero aún no se logra identificar. A su cómplice se le detuvo. Increíblemente la fiscalía archivó el hurto porque aparentemente para el fiscal no había un reconocimiento pleno del rostro, pese a las imágenes. Aquí se va a producir el tercer hurto de celular, el tercer equipo. A la bolsa y salen de la tienda como si nada hubiese pasado.